Yo tengo tiliche que es con materiales reutilizados, es digamos reutilizando materiales chapas, tapas, basura electrónica, bisutería dañada, entonces hago accesorios desde collares, aretes, guindajitos para el bolso y cosas digamos como decoración como las lámparas y los móviles. ¿Qué tal te dio con la venta? Muy bien por dicha, la verdad es que la gente lo ha apoyado mucho, les ha gustado un montón la iniciativa y que todo sea muy nacional, la gente viene con el concepto de que son cosas producidas por ticos, entonces si vienen con esa idea de que no van a encontrar cosas importadas como en otras ferias. Fue difícil la fecha, porque por ser romería, yo sé mucha gente me ha comentado que no ha podido venir por romería o por los problemas de tránsito, pero al final de cuentas la gente asistió y apoyó. ¡Gracias!